Definitivamente no merecemos a los perritos, es decir, son demasiado buenos y graciosos para nosotros. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es considerado como el mejor amigo del hombre? ¿O sabes lo listos que pueden llegar a ser? Probablemente más que tú y yo juntos. En fin, quédate y descúbrelo. Un perro con buen entrenamiento es verdaderamente increíble. ¿Sabes qué es lo que ocurre si entrenas la fuerza más la velocidad? Exacto, potencia. Y este es el resultado de un gran entrenamiento. ¿Sorprendido? El trabajo de un perro pastor visto desde un dron a varios metros de distancia. En un ángulo que nos permite apreciar lo complejo y lo desgastante que es su trabajo. Se considera perro pastor a todo aquel que pueda realizar este trabajo. Pero razas como el kelpie australiano o el pastor belga destacan sobre otras en su efectividad. Increíble. Si te fijas bien, la técnica de cómo toman agua los perros es sorprendente. Nadie lo puede negar. Pero ¿sabes qué es lo que ocurre cuando agregamos un micrófono ASMR a un perrito? Solo pon atención al sonido de cómo es que comen. Bastante curioso. Seguramente conoces a perros que saben dar la pata o sentarse. Pero vamos, eso es para novatos. Hace un par de meses se subió este video como Beardog. Y la verdad es que yo preferiría entrenar de esta manera. Ja, qué buen chico. E inclusive son más inteligentes que nosotros mismos. Es decir, mira lo que ocurre cuando le lanzas un trozo de queso a tu perro. Bien, ahora mira lo que ocurre cuando se lo arrojas a un bebé. Vaya diferencia. ¿Sabes cuál es la verdadera razón por la que los perros se huelen el trasero? Se estima que el olfato de los perros está entre 3.000 y 10.000 veces más sensible que el olfato de las personas. Y en realidad cuando se olfatean recopilan diversa información. Desde qué comió ese perro hasta su estado emocional. Es algo así como conversar a través de un estado químico. Así que por más antihigiénico que se vea, ahora sabes la razón. Solo intenta no vomitar. ¿Sabes qué es esto? Lo sé, lo sé. Parece un ojo pero te aseguro que es algo mucho más adorable. Así es como luce el nacimiento de un perrito a través de cesárea. Y es algo que no se ve todos los días. Ahora te mostraré al perrito más exagerado para las inyecciones. Solo porque me dio risa. Este es un mapa del origen de los perros del mundo. Se conocen más de 300 razas. Algunas sumamente exóticas. Como el Choloscuincle mexicano. O el Shiba Inu de Japón. Bien, ahora te diré los más populares de un par de países. Canadá tiene labrador. Quien representa a los Estados Unidos es el American Pitbull. México además cuenta con el poderosísimo Chihuahua. Mientras que Alemania tiene al Doberman. Y el continente africano destaca por el Azawag. ¿El qué? Y el continente africano destaca por el Azawag. En fin. Todas las razas son únicas. Y cuentan con características especiales. Así que no menosprecies a ningún perrito. Recuerda que aunque sea callejero. Lleva en su ADN. Una gran mezcla de diversas razas. Qué loco. Me gustaría cerrar este video con el mensaje de. No compres. Adopta. No digo que esté mal comprar una mascota. Simplemente creo que cuando adoptas. Cambias la vida de tu futuro mejor amigo. Aquí unos ejemplos. Si te gustó el video puedes regalarme un like y un comentario. Sin más que decir. Me despido.